Llegada bienvenida al partido 94, el torneo clasificatorio a la 2a Cáceres de Vendera 2015. En la tarde se enfrentan las elecciones de Chile y Argentina. Los invitamos a volverse de pie para escuchar los fragmentos del himno nacional de Chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!